Bueno, ayer fueron electos los representantes al Consejo Superior de Salario Mínimo que representarán, valga la redundancia, a la clase laboral y a la clase empresarial. Así las cosas. Luego de algunas diferencias entre la parte empleadora representada por ANEP y el presidente del Consejo del Salario Mínimo, debido a que aseguraban no conocer el detalle de los mecanismos establecidos para la elección, dio inicio al escrutinio y conteo de votos para la nueva junta directiva para los siguientes dos años. Y, independientemente de su respuesta, ha venido a ser presencia con el único fin de parar este procedimiento. Lo acabo de decir. De los 14 miembros que conforman la junta directiva del Consejo del Salario Mínimo, siete propietarios y siete suplentes, en el caso del sector empleador y los suplentes fueron reelectos. Ellos son René Agustín Rodríguez, Luis Felipe Trigueros, Mauricio Ernesto Rodríguez y Ena Marisa Cardenal. Este procedimiento queremos exponer públicamente nuestra preocupación desde que hace más de un año que estamos en revisión para un incremento del salario mínimo y todavía no ha llegado a beneficiar a los trabajadores, a pesar de que nosotros como sector empleador estamos en toda la disposición de poderlo incrementar. Los nuevos miembros electos por la clase trabajadora, que fue el proceso que llevó más tiempo debido a la cantidad de gremiales que enviaron sus ternas, está conformado por Luis Wilfredo Berríos, Marta Guadalupe Saldaña y sus suplentes Arminda Estela Franco y Ovidio Armando Hernández. Otra cosa que he observado, que en un tiempo bien corto hicieron más de 100 sindicatos y hayan votado. Ahora, eso significa que por lógica la otra parte iba a ganar, por un lado. Por otro lado, antes del proceso de votación nos hicieron una campaña negativa a nosotros, que éramos vendidos, que no éramos representantes del sector. A partir de ahora, el nuevo consejo tiene como prioridad retomar las discusiones del salario mínimo para el cual fue creado. Erika Calles, TCS Noticias.